...para ayuntar. Primero me dijeron acá que necesita abogado. ¿Qué ha pasado exactamente? Cuéntenos. O sea, yo tengo mi casa en la Cruz Colorado. Ya, de años lo tengo yo. Entonces yo me iba a Trujillo con mis hijos para que trabajaran. Y ahora yo vivo sola en Trujillo. Y yo me encuentro con la sorpresa que de que la chica llamaba a la vecina de al lado, que diciendo que de que va a levantar su casa, que está al lado. Entonces ya, pues cuando llamó, mi hija le dijo, como yo estaba yo en cama enferma del derrame que me ha dado y ahora ya puedo caminar, ya yo, mi hija le dice, mi mamá mira, está mal, le dice. Mi hermano está en el hospital, está en UCI, no sabemos qué hacer. Pero tú ves la manera, le dijo, ¿cómo lo pongo? Dílele que lo ponga palos, aunque sea que si pueda que se caiga, ¿no? Porque ha hecho un piso subterráneo, ha hecho. Entonces le dijo, dílele que lo ponga palos a la pared, que no se vaya a venir. Entonces mi hija le dijo así. De ahí ha vuelto a llamar diciendo que ya está confidiendo y que si se cae esa pared, lo mata o lo accidenta a sus peones, entonces que ella lo falle. Entonces mi hija le dijo, mira, escarecidamente, yo te suplico, te ruego, corte el candado y métete para que le saques mis cosas a la contra de la pared, porque ahí está todas mis cosas, mi comida, todo. ¿Su casita ha estado en buenas condiciones? ¿O quizás ha tenido goteras, ha estado a punto de caerse? Nada de goteras, nada, teja, todo ha estado bien. Incluso mi yerno el antiaño pasado ha subido y las goteras que tenía, unas pequeñas, lo ha vuelto a tapar. Y no ha tenido ninguna gotera. Por eso yo ahí he estado, enseguida viene, viene, porque yo tengo un terrenito que siembro mi comidita. Vengo y lo cosecho y ahí llego a quedarme. Y yo hace, hace, en marzo yo he venido, a fines de marzo, y yo lo vi a la mamá allí, la hija no había, no me han dicho nada, sino que ya la semana me llaman y hasta allá. Ya no he podido venir, no he podido viajar luego. Y ya yo me he venido a sentar la denuncia ahí en la gente municipal, en el pendiente gobernador, en el presidente de la ronda, e incluso presa, en toda la ronda han ido, eso de las 6 de la tarde, han ido a ver mi casa. Y ahí lo han tomado, listo todo. Nada, el hombre se levanta guapo, dice que no, el papá. ¿Quién es el que se levanta guapo? El papá. ¿Cómo se llama? Ahí está sentado la denuncia acá ya, ya está la denuncia. El mismo ayer ha salido la policía, ya dio su declaración, y dio su nombre, todo. Y él es el papá que lo habrá dado en terreno, para que haga su casa. Y la hija está en patas, no está. Y yo lo digo al papá, que me hiciera la justicia, que diga y que me reconociera, porque yo en el corral he tenido sembrado maíz, esto, Ray Glass. Yo le he vendido a la vecina y no lo ha cegado. Pero ¿quién es la dueña de la vivienda que están construyendo? El dueño se llama... El dueño. Ya, el que lo compró el terreno atón y costado se llama Juan Monzón García. El señor que se enoja con usted. Ya, él está levantando, ya está subiendo toda la teja, el pareján, para que lo teche, ya el piso subterráneo. Cuando ha ido la policía... Él ha dicho que se va a ser responsable, que le va a reconocer. Que mi hija lo haga orden para que lo tumbe. Él se acaba así que lo... ¿Y qué dice su hija? Mi hija puede así venir adelante, no, en ningún momento le ha dicho que tumbe la casa. Ha metido máquina. La máquina se la ha bajado así como a su vida. Toda la gente lo han visto, mis vecinos ahí del caserío de la placita, tú en toda la plaza de la Cruz Colorado. ¿Qué cosas de valor ha perdido usted cuando se cayó su casa? Ya, cosas de valor, aunque cosas de valor... Está un mostrador, que es de dos metros. Está allí un urpo que cabe seis latas de agua más anchas y así de chicha. Allí lo he dejado lleno con maíz. Y tengo así cajas de cerveza. Bueno, eso yo le he dicho el día que salí la periodista, salí de hacer vista. Ahí ha estado. Pero ahora, ha ido ayer, no hay camas todas que he tenido en el segundo piso, porque ha sido de dos pisos. No hay nada. ¿Y usted ha venido a poner la denuncia aquí en la policía? ¿Qué le han dicho? ¿Le van a hacer casa o no le van a hacer casa? Ya, me han dicho que no, que por casa no, sino por daños materiales. No quieren... Pero en mi casa yo reclamo que siquiera por lo menos un cuarto me hicieran para que tenga dónde llegar. La casa se ha caído, ¿no? Lo ha tumbado, no se ha caído. No ha tumbado. La casa la ha tumbado con máquina, por eso lo veían los vecinos que la máquina ellos han estado atendidos, que yo lo vendí. Ellos le han tumbado la casa con máquina, las uñas de la máquina, dice que salía. Y teja, todo ha sido teja, por ellos que me compren la teja, porque la teja... ¿Y ahora qué va a hacer usted? Ahora, pues yo haciendo mi denuncia, pues que... ¿Las rondas campesinas lo van a apoyar? Nada, nada, ya no quieren nada. Ahorita yo he ido a la presidenta de la ronda. Me ha dicho que no, no, ya usted se fue allá, vaya allá, nosotros no tenemos nada que ver. O sea, usted ya denunció a la policía, ya, ¿no? Ya, ayer, ayer denuncié acá. ¿Y quién le han hecho aquí en la policía? ¿Qué tiene que esperar? La policía me ha dicho que asiente la denuncia, tarde ya ha sentado la denuncia, y ya me ha dicho que para las 5 de la tarde venga y... Pero primero me dijeron que necesita abogado. Ya para la tarde me han hecho la denuncia y para las 5 de la tarde que venga y dar mi declaración. Y no hay venido, entonces yo he tenido así que suplicar a un abogado que... ¿Y ahora dónde se está quedando, señora, si su casa se ha caído? Ha ido a una vecina así para arriba, lejitos de mi casa, ha ido, ahí hay pedido posada, ahí me he quedado. Muy bien, señora. ¿Y qué espera usted? Se quedó sin... Ya espero que haga mi declaración, conforme dice que necesita mi declaración, espero que me haga mi declaración y dice que para mañana. Para mañana todavía. Aló.